El Centro de Salud de San José Pinula durante los últimos días ha reportado un aumento de personas que llegan a buscar ayuda por haber sido mordidos por perros callejeros que en su mayoría no tienen dueño. Mira que parte del servicio de salud nosotros le ofrecemos lo que es la atención médica, en la cual consiste de poderle beneficiar a la persona que se ha sido expuesta a través de una mordedura de un perro, un gato o entre otros, a que inicie un tratamiento, un esquema de vacunación, en donde obviamente tiene que la persona que lastimosamente padeció una mordedura, pues tiene que venir aquí a colocarse cuatro vacunas en diferentes días. ¿Verdad? Anteriormente le comento, eran 15 vacunas y eran en la parte del ombligo, ahora pues ya no lo es por ahí, sino que es en la parte del brazo. Pues si se les hace lo que es la recomendación a todos los vecinos, principalmente, ¿verdad? Aquellas personas que tienen a sus mascotas afuera, de que realmente no los dejen afuera, ¿verdad? O si los van a dejar afuera, pues porque de plano no tienen espacio para poderlos mantener durante el día dentro de su casita, pues que los coloquen afuera, pues con una correa. Aunque lo ideal y lo correcto no es que estén afuera, ¿verdad? La recomendación o la concientización que les hacemos el día de hoy es que nuestras mascotas permanezcan en un lugar seguro, un lugar amplio y que estén dentro de la propiedad de las personas quienes tengan estas mascotas, ¿verdad? Ahí sí que es para prevención de todas las personas o todos los vecinos de aquí de Pinula, para poder prevenir lo que es una mordedura y que obviamente exponernos a esta, a padecer a lo que es lo del virus de la rabia, pues principalmente, ¿verdad? Para poderlo prevenir. Y obviamente también pues para evitar no estar yendo al centro de salud, tanto un público como un privado, a que nos vengan a vacunar, ¿verdad? Porque obviamente pues es molesto. Cada año, el personal del centro de salud realiza una jornada de vacunación para perros, con el fin de evitar que los caninos, a través de las mordeduras, contagien a los humanos con el virus de la rabia, que en algunos casos podría ser mortal. La recomendación que les brindo el día de hoy, pues es que se acerquen al centro de salud. Ahí sí que la atención en este servicio es totalmente gratis. Y pues obviamente si no por X o Y razón no pueden venir, por ejemplo, fuego de noche, pues la atención aquí en este servicio de salud es las 24 horas, ¿verdad? Entonces se pueden atender a ese tipo de incidentes. Acá en el centro de salud se toma como una emergencia una mordedura de perro, cuando realmente pues lo amerita. Cuando solo es un rasguño, digámoslo así, pues obviamente también se toma como emergencia, pero una emergencia más leve. Pero sí se les brinda la atención acá, una atención adecuada. Ahora bien, si en su casita, pues por X o Y razón usted no puede venir al centro de salud, tanto un público como privado, yo le hago la siguiente recomendación. Lávese con agua, con suficiente agua limpia, de forma apropiada a esa herida expuesta, ¿verdad? Y no se coloque lo que es ningún trapo encima, ni tampoco ninguna crema, sino que solo con agüita limpia y con algún jabón exclusivo para eliminar bacterias. De preferencia que sea jabón Protex, ¿verdad? Para que obviamente pues se le haga lo que es una buena limpieza en esa parte donde se fue expuesta y pueda prevenir que no se le infecte, ¿verdad? Es importante tener a la mano el número de emergencia de los bomberos ante cualquier ataque de perros callejeros. Cabe resaltar que el centro de salud cuenta con la vacuna antirrábica y los medicamentos necesarios para atender a la población. Solo hacerle la concientización a la población de Pinula, ¿verdad? Para las personas que tenemos nuestras mascotas en la calle. Lastimosamente he visto yo que hay personas que dejan amarradas a sus mascotas en la calle, no lo hagan, pobrecitos, ellos sufren. Y de hecho las mascotas deberían estar sueltas, ¿verdad? Porque son mascotas, no algo de más. Más sin embargo, pues se ha visto este inconveniente aquí en el municipio, en diferentes lugares, en diferentes sectores y zonas también, en donde se les hace la concientización que las mascotas deben de estar sueltas dentro de sus hogares, no en la calle, ¿verdad? Para Notivisión 42, reportó Victoria Albizures.